Entre micros abiertos y noches de concierto conocí un día a Lorbayro Ese lugar de encuentro que los brazos abiertos ofrecen a diario Donde el arte no duerme, la cultura no muerde, donde huele al teatro El refugio de actores, cura de cantautores En lugar de escritores, muy local legendario Vamos a esta noche a Lorbayro En lugar de encuentro, el sabor del teatro Las tostas se acompañan con una buena caña y una dosis de risa Alguna parrafada, dos o tres carcajadas, no importa la prisa Donde la magia existe, donde se alegra el triste, donde crece el artista Permíteme que insista, yo te doy una pista, apúntalo en tu lista, se llama Lorbayro Vamos a esta noche a Lorbayro Vamos a esta noche a Lorbayro En lugar de encuentro, el sabor del teatro Vamos a esta noche a Lorbayro Vamos a esta noche a Lorbayro El lugar de encuentro, el sabor del teatro Mira, 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 mira Vamos a esta noche a Lorbayro Mejor un micro abierto Mejor un micro abierto, que verás a mis guapos Vamos a esta noche a Lorbayro Vamos a esta noche a Lorbayro